El Hotel Terrazas de la Candelaria está a tan solo 4 minutos en auto del bello municipio de San Gil, Santander, exactamente en el kilómetro 1 vía Bucaramanga. Nuestras instalaciones, ubicadas en la parte alta de la montaña, les ofrecen a los huéspedes un paisaje único e inolvidable. Nuestro complejo está construido en una hectárea. Allí tenemos distribuidas en diferentes sectores un total de 28 cómodas habitaciones, ubicadas en tres bloques. Torre A, habitaciones estándar superior. Torre B, habitaciones estándar económico. Zona VIP, habitaciones deluxe. Las habitaciones estándar cuentan con ventilador, baño privado y televisor convencional o LED. Las habitaciones de la zona VIP cuentan con aire acondicionado, televisor LED de 32 pulgadas, colchones altos de última tecnología, baño privado y minibar. Contamos con piscina, jacuzzi, turco, parqueaderos, áreas verdes, wifi, servicio de restaurante y un personal altamente calificado. Los esperamos en terrazas de la Candelaria para tener el gusto de atenderles. Obsequiamos fiestas de integración para grupos hospedados de dos noches en adelante.